Bajaron la banderola roja una vez arriba. Se dio la salida en el clásico Navidad. Abraham Daniel partió mal. Jaguito brincó adelante por dentro. Canalero segundo y hombre con fe. Van a disputar la punta por la parte interior. Viene avanzando Bikintar con el favorito Dynamo. Adelante se va por un cuerpo y medio. Canalero segundo, hombre con fe. Está en el segundo lugar. Afuera en el tercero Dynamo. Después Bikintar con el ejemplar Jaguito. Más atrás está el Tigre Mono. 23-1 el primer cuarto de milla. Adelante se va por la parte interior Dynamo. Mantiene la punta una cabeza. En el segundo lugar, Canalero segundo, hombre con fe. Presionando en la tercera posición. Jaguito aparece cuarto en el quinto lugar. Bikintar adelante se va Canalero segundo. Hombre con fe sigue en el segundo. En el tercero está Dynamo por fuera. En el cuarto lugar aparece el Tigre Mono. Dynamo 47-2 para la media milla. Adelante sigue Canalero segundo. En el segundo lugar afuera lo viene a buscar. Hombre con fe cuando entran en la recta final. En el tercero está Dynamo. Sigue el enfraque por la parte interior Canalero segundo. Hombre con fe por la parte de afuera. Lo sigue buscando Dynamo. Entra en el tercero. Faltan 200. Canalero segundo se defiende. Hombre con fe lo está buscando. En el tercero está Dynamo. Adelante está Canalero. Canalero en la parte interior. Dynamo es su enemigo. Adelante está Canalero. Dynamo lo está buscando acercándose a la meta. Canalero segundo. Se ganó el clásico Navidad. Sobre Dynamo el tercero. Hombre con fe. Más atrás Tigre Mono. Con el emparaguito. Bikintar. Y en la última posición Abraham Daniel.